Hola, soy Julia, una representante del servicio técnico de Excel Dryer. Excel Dryer fabrica secadores de manos en Nees Longmeadow, Massachusetts. Nos enorgullece decir que fabricamos el único secador de manos certificado y elaborado en Estados Unidos. Hemos creado una serie de videos para ayudarlo con el mantenimiento de su secador de manos Excel. Este video le indicará cómo reemplazar el sensor en su secador de manos Accelerator y también cómo ajustar el rango del sensor. Primero, desconecte la fuente de alimentación del secador, que generalmente se ubica en la caja del panel eléctrico, y retire la tapa. Confirme que la energía esté desconectada verificando si hay algún voltaje en el bloque de terminales. Antes de retirar la óptica del soporte, tome nota de la posición. Retire los dos tornillos que sujetan el soporte óptico a la carcasa. Para una mejor accesibilidad al conector del sensor, afloje pero no quite los dos tornillos que sujetan el control al soporte. Deslice el soporte hacia arriba y hacia adelante. Retire el conector del sensor. Apriete el mazo de cables conectado al control y retírelo. Luego quite los dos tornillos que sujetan la óptica al soporte. Asegúrese de guardar los tornillos. Coloque la nueva óptica en el soporte con los tornillos que retiró anteriormente. A veces ayuda a insertar los tornillos en la óptica primero y luego en el soporte central. Vuelva a colocar el conector del sensor óptico en el control. Luego deslice el control nuevamente sobre la carcasa y ajuste ambos tornillos. Vuelva a colocar el conector del mazo de cables al control. Instale el nuevo soporte óptico en la carcasa con los dos tornillos que retiró anteriormente. Vuelva a instalar la tapa teniendo cuidado de alinear la nueva lente óptica con la abertura de la tapa. Restaure la energía al secador y pruebe que funcione correctamente. Gracias por su interés. En caso de tener dudas después de ver este video, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente en Excel Dryer al 1-800-255-9235.